Muy buenas a las chicas chicas, soy Dovia Serojati y nos encontramos en un nuevo video más de PvP Y aunque bueno, en el titulo pues ha visto, ¿no? Pues lo que sabes en el canal, lo voy a comentar en este video en un comentario, ¿vale? En live, ¿vale? Porque... Como no tengo, como estoy con el Fraps, no puedo grabar notas de audio solo Entonces, pues, no puedo hacerle un comentario de fondo Entonces, bueno chicos, en este video quería comentar muchas, muchas cosas, ¿vale? Son muchas las cosas que voy a comentar, ¿vale? Son muchas las cosas que voy a estar comentando en este video, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con ello al mismo tiempo que intento jugar lo más concentrado posible en el comentario partiditas, ¿no? Bueno, en este video vengo a comentar, ¿vale? Cosas sobre que se va a ver si nada en el canal, que va a estar nuevo Que cosas nuevas voy a poner, que van a estar así mejor Así que bueno, vamos a empezar Y bueno, lo primero que quería comentar, ¿vale? Es el nuevo horario del canal, ¿vale? Nuevo horario del canal Vale, el nuevo horario del canal, ¿vale? Va a constar, ¿no? De dos videos a la semana Los cuales se subirá uno el viernes Y otro lo subirá, pues, el domingo, ¿no? Para así tener dos videos a la semana Y en el tiempo en el cual yo puedo grabar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir por aquí Entonces, chicos Este horario, ¿vale? Ya que subo a Minecraft Va a subir más variedad Vamos a ir por aquí, no, pues sí Entonces, ya que subo a Minecraft Va a subir más variedad Pues por lo menos Quería ser Que el horario se acomodara a ello Entonces Voy a estar subiendo Los viernes, ¿no? Que será cuando suba El horario, ¿no? Y los videos Los viernes subiré de Minecraft Y por último subiré Y por último subiré El domingo De variedad, ¿no? En todo caso Entonces, bueno Otra de las cosas que quería comentar Es que ya me gustaría Empezar a mí con los directos, ¿vale? Vale, me ha dado por la espalda A mí me gustaría empezar a mí Con los directos Entonces, por ello Me apetecería ya dentro de poco Poner más el directos, ¿vale? Porque van a estar muy bien, ¿no? Entonces, por ello que Sinceramente, los directos Es una cosa que a mí me gustaba Mucho hacerlos No antes No, voy a poner Todo mi video en oculto Me va a ganar, sí Me va a ganar Sí, me va a ganar Entonces, bueno, chicos Antes de esto Me gustaba mucho hacer directos, ¿vale? Es que me encantaba, de hecho Hacer directos Y por ello Y por ello Hacer directos K2x3 Aunque con la Playstation 4 Que debería no poder hacer directos O poder hacer directos de ordenador Entonces Entonces, por ello Solo habrán directos de Minecraft Y de Counter Strike Que próximamente va a estar Raticado también por el canal, ¿no? Que a mí Counter Strike Sinceramente es un juego Que últimamente Viendolo mucho Pues me gusta, ¿no? Entonces, por ello Pues, me gustaría Que tuviera un gran apoyo, ¿no? Tanto el juego En variedad Como en Como en los directos, ¿no? Entonces, bueno Nos metimos aquí Vale Entonces, otra de las cosas Que quería comentar Es que ha cambiado el resource pack ¿Vale? El arco He puesto el del Infinity Mira Vale, ¿qué haces? Vale, me coge ahí Entonces, bueno, chicos El arco tal y como lo estáis viendo Lo he matado ahí Vale, el arco tal y como lo estáis viendo Es el arco del Infinity, ¿vale? Del Infinity 16 Ese es el primer cambio Ahora La espada diamante He puesto una espada diamante De un Zeta Fate ¿Vale? De un Faithful Normalmente hecho para Kogi, ¿no? Porque, vamos La espada diamante antigua No pegaba mucho con esta Y ahora sí también He hecho un cambio ¿Vale? De hecho Voy a tener que meter En alguno de mis partidos Ranky Me quito el de Tindenmatch Bueno, es para mostrar Si la espada Aquí está la espada de oro Es verdad La espada de oro He puesto como un Default Edit No, como un Default Short, ¿no? Para que luego se convierta En este Zeta Short Y por último Que se convierta En la espada diamante clásica Toda la vida Pero Short De todas formas He hecho espadas cortas A pesar de que Este hecho para Básicamente Watches ¿No? Entonces sigo comentando Y es que tengo Muchos proyectos Ahora en mente En el canal ¿Vale? Es decir Aparte de la varié Y todo eso Ayer, ¿no? No pude subir vídeo A pesar del horario Que me he interpuesto A mí mismo ¿Por qué? Porque estuve grabando ¿No? Casi todo el día Bueno, lo poco que jugué Del día Lo estuve jugando Para Lo estuve jugando ¿No? Para el proyecto que tengo Que es un proyecto Que la verdad Va a estar muy bien Un proyecto, ¿no? Obviamente va a estar muy bien Si se va a ir a subir La No sé si se cayó Madre mía Entonces el proyecto Va a estar muy bien ¿Vale? No quiero hacer muchos spoilers Grabando en MSSG Y yo creo que ya está Es un proyecto Me va a llevar tiempo De editarlo Y va a haber que esperar ¿No? Luego Otro de los cambios Que he hecho con el texture pack Son los iconos Son los Las partículas y todo ¿Vale? Y bueno Y ese proyecto de MSSG Está ahí Ya empecé a hacerlo ayer ¿No? Y no voy a Spoilear nada más Entonces por ello No voy a spoilear nada más Y bueno Hasta que no lo suba Yo creo que no Vale, muy bien Hasta que no lo suba Yo creo que no No va a decir nada de ello ¿No? Entonces Seguimos jugando Vale Otra de las cosas Que quería hacer ¿No? Es empezar con los highlights ¿Vale? Empezar con los watches De highlights Porque últimamente Están bien Te lo tengo que comentar Estoy jugando Muy solo Ahí he puesto El peor mechero de mi vida Ahí está Se quema Vale No tiene Casi no he perdido vida Vale No va a gapear Entonces chicos Otra de las cosas Que tengo ¿Vale? Vale Me ha matado También Entonces otra de las cosas Que tengo de proyecto ¿Vale? Es que bueno Aparte que estoy jugando UHC Tiene que decir Un poco solo Tiene que decir Estoy aquí un poco solo Porque ahora casi Todos mis amigos ¿No? Se han comprado La Play 4 Y están todos con el Black Ops A mí sinceramente Black Ops No es un juego Que me interese mucho Están todos con el Black Ops 3 Ahí todo el día Y casi nadie Pues están Los amigos de PC Casi que no están jugando Ninguno Entonces casi que Estoy Bueno Estoy últimamente jugando Ahí UHC Y casi todas las modalidades Forever Alone ¿Vale? Ahí Forever Alone ¿Vale? Entonces por ello Pues no Entonces por ello Pues me cuesta mucho Grabarlo Y sacarme Un buen UHC ¿No? Estoy empezando a jugar En Epic V Porque Esto es una cosa Que quería comentar Aquí en Bad Lion Los rangos Tienen mucha ventaja A pesar de que un donor Normal Este A 25 euros 30 euros No es una cosa Que me rente mucho ¿No? Por el momento Entonces por ello Por ejemplo En Bad Lion Yo En ranked Tengo 20 partidos Diario máximo Modesto Entonces por ello Estoy jugando En un ranked Y me gusta Que me han puesto Skybox Por cierto Lo acabo de ver Y no voy a empezar A grabar Ni había revisado Lo de un ranked Y me he quedado flipando Y he hecho Venga me miento Entonces por ello Entonces por ello Por eso voy a grabar Voy a Si he grabado UHC Va a ser UHC De Epic V Y Seguramente Sea yo solo Porque como casi Que ningún amigo Mío Está jugando A A esto A Minecraft Ahora Pues Se ha comido Una Gapel Si Entonces por ello ¿No? Otra de las cosas Que tengo Vale Aquí me voy a matar Vale Me ha matado Dios Que vida Me ha matado de caída Pues nada Entonces eso es otra De las cosas Que tengo ¿No? Y hacer highlights Y bueno Y retransmitir También estoy pensando En crearme Tweets Dentro de poco ¿No? Empezar a retransmitir Con ello Entonces como iba diciendo Aquí en Bad Lion La desventaja De los rangos Es increíble Y no creo Que también Además Siendo el Cepa En el que Con menos suscriptores Que son muchos En mi opinión Son muchos Porque cuando eres uno pequeño Obviamente Te cuesta llegar ¿No? Y en este caso Pues son 2500 Suscriptores O 3000 Followers En tweets Entonces pues De alguna que otra manera Consigues el rango Pero tienes que llegar ¿No? Entonces bueno Otra de las cosas Que me estoy proponiendo Es grabar Porque con Otros youtubers ¿No? Porque bueno Yo conozco muchos youtubers ¿No? Bueno Muchos Son pocos Pero que son Buenos amigos Es decir Por ejemplo Una de las youtubers A las que más admiro yo Y que Y que ya Ya He jugado Y grabado con él Alguna que otra vez Pero el video Nunca lo he subido Está en privado Es por ejemplo Con AlbaMás Que es Una de las muchas youtubers Pequeñas de MSG Pero O sea Tener 400 y pico Suscriptores Es una de las youtubers A mi que más me gusta Las que más sigo Las que más Es una de las youtubers Que más me gusta ¿No? Una de las youtubers Que es admirable Por el trabajo Y el esfuerzo Que le ponen sus videos ¿No? Entonces Es una youtuber Por ejemplo Que a pesar de ser Tu compañera amiga Pues Además me gustaría Contactar con él Hace mucho Que ya no hablamos Y por ejemplo ¿No? Me gustaría Grabar con más gente Así ¿No? Con youtuber Otro de los youtubers Epic Games Que es un youtuber Que es más pequeño Es todavía mucho más pequeño Si no me equivoco En su canal Creo que tiene 20 Suscriptores Pero tiene otro canal En el que tiene 50 Tiene 2 canales Tiene 3 canales Un antiguo Y otro que los partió en 2 Entonces por ello Entonces por ello No pues Pues no me gustaría Grabar por ejemplo Con él ¿No? Que hace ya mucho tiempo Que no se conecta Y otro de los youtubers Pues Darker500 ¿No? Que es un youtuber Que empezó hace poco Somos amigos Desde hace 6 años 7 ¿No? Amigos casi que de toda la vida Y entonces pues Hace mucho que no hablo con él Vale Le doy ahí Entonces hace mucho Que no hablo con él ¿No? Vale Me voy a coger el logro Lo meto aquí Entonces hace mucho tiempo Que Que somos amigos ¿No? Y Paso mucho tiempo Hablando con él ¿No? Entonces El problema es que no En Minecraft No es premium ¿Vale? Ni siquiera es premium Entonces pues Pues por ello ¿No? A ver si le tiro No, no le he tirado Entonces por ello A lo mejor dentro de Minecraft Tampoco es el juego Que más le gusta No, pero en el tema De esto De la variedad Porque es más De variedad que de Minecraft Casi que ningún juego Tenemos el mismo ¿No? Pero que somos amigos Toda la vida Y Próximamente Pues con él Me llevo muy bien ¿No? Entonces por eso ¿No? Además fue un youtuber El cual yo le he ayudado A empezar Y él ha crecido A un nivel mucho más rápido Que yo ¿Vale? Es decir He cogido 23 suscriptores rápido Y también tiene buen internet Para ser de Templo y 4 Y Por ello Porque tiene los 300 megas Él es el de amigo De los 300 megas ¿Sabes? Entonces tiene Un internet de la hostia ¿No? Entonces bueno Eh Otras cosas No Aparte Me he caído aquí dentro What? Vale Entonces chicos Esas son algunas de las cosas Que estoy haciendo ¿Vale? También se avecinan Vaya basura de PvP Que hago yo aquí Otras cosas que también se avecinan ¿No? Y que están muy cerca Son nuevas series Que voy a spoilear una Que son Hacer retos No esta serie es muy clásica Son hacer retos Pero voy a intentar hacer Muchos retos Y muy difíciles En todas las modalidades ¿No? O en Skybox O en MSSG Como que me ponéis un reto Aquí en Arena PvP El problema es que Si me ponéis en Vuelva Este se extiende Jodidamente Porque Por lo que he comentado De los rangos ¿No? A mi lo de los rangos Obviamente me va a afectar ¿No? No sé ni como Acabo de hacer eso Pero bueno Estoy a mi lo de los rangos Por ejemplo en Bad Lion ¿Vale? Que es un server En el cual estoy muy activo Me va a afectar ¿Vale? Es un server que me va a afectar Entonces por ello Vale Vamos a seguir haciendo Fabridge Vale Vamos a Dale Maldito Pinger Pinger no ¡Dios! Pinger no Madre mía Me han mandado A la mierda Y bueno También Es una de las cosas Que tengo Vale A veces ya sé Empezar es así Intenté empezar el viernes Pero no podía grabar Y digo Va Y me pongo a hacer el proyecto ¿No? Que me va a llevar mucho tiempo Ya tengo elegida la música Estoy grabando varios clips ¿No? Y yo creo que estoy expolliando Demasiado Pero No el nombre Pero que se va a adivinar ¿No? Entonces por ello ¿No? Por ello Vale Por ello Pues ayer estuve Todo el día ¿No? Con Rubén Del mapa De la nieve Esta De Cubecraft ¿Vale? En serio En serio Si yo digo A la gente Que empieza Siendo todo así En plan Dios Maldito Dios Es que en serio Dios Es que Odio a este tipo De personas ¿Por qué se pone ahí Con el puesto? Son muy pros Y te violan instantáneamente ¿No? Entonces por ello Vale Entonces chicos Esos son varios Los proyectos que tengo que contar Espero que no se me está Olvidando nada ¿Vale? Vamos a ver Vale En ganado Porque se ha salido Muy bien Muy bien Muy inteligente ¿Tengo que contar El mismo de antes? No Vale Vale Parece que Este jugador No controla muy bien La cosa es que Haga bien tu DP ¿No? ¡Lol! Hay cosas que a veces La flipo Porque la gente Es muy pinguero Pero bueno No me voy a quejar Porque yo también Tengo un internet Más malo Lo peor es que Tengo internet malo Y puedo hacer directos Y me lo soporte Y yo ahí A 1080 Y en fin Entonces bueno chicos Esos son varias cosas Que quiero comentar Aparte que me gustaría Que más amigos Se conectaran ¿No? De hecho Yo no tengo el counter Pero ahora ¿No? Con un amigo Que también está planteándose A lo mejor A hacerse incluso un canal ¿Vale? Ahora yo con un amigo Se va a conectar ¿Vale? Me lo va a poner ahí Por el whatsapp Ahí al lado En plan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y cuando me lo ponga No es en plan Mira Lo reviso ahora mismo En plan Oh vale No en serio Cuando me lo ponga Me voy a ir con él Voy a intentar Me comprar el counter Es verdad Espero que no se me raye Mucho el counter ¿Vale? Porque Tengo una tarjeta gráfica Que es una Una puta mierda ¿No? Que es una tarjeta gráfica La típica de oficina Pero bueno Porque este ordenador No está hecho para esto Por eso tengo pocos juegos En ordenador Y por el momento Casi que no voy a grabar O solo voy a tener Otros juegos en ordenador ¿No? Entonces por ello pues Vamos a echar un build.hc Vamos a ir a Kit creation Y vamos a modificar Nuestro kit de build.hc ¿Vale? Ponernos esto por aquí Jeje Me voy a organizar El kit de build.hc ¿Vale? Venga Lo guardamos Nos teleportamos Vamos a build.hc A ver que tal Me sale Esto por aquí Vale Esto ya es concentración Un poco serio No sé cuánto veo el vídeo Empezar con el bug spam De verdad Tengo muy mal Lame de cerca Vale Ole Vale Ahí me voy a coger el combo No me tiene estresado Voy a comernos un agapel Estoy ya Estoy teniendo Me va a concentrar Lo máximo más que pueda Lo más que pueda Es que esto es lo que yo digo Yo tengo muy mal aim Con el arco Este tío se está laggeando Me va a matar Me va a matar Ya veréis A lo mejor yo le estoy haciendo Ghost kill Eso es verdad Yo le estaría haciendo Ghost kill Pero él también Me está destrozando De verdad Uy va LOL The fuck A mí me lo he cogido Llevar yo Vale A este jugador Se lo he laggeado Ahí está Le voy a hacer ghost kill Le voy a hacer ghost kill Pero él también Es que me está matando A mí Yo también me estoy laggeando Y mucho Ahí está Me va a matar Y verás como me mata Ahí está Le gané Le hice al final La ghost kill Yo tengo Tengo muy puto mal elo Pero es que el jugador Tiene muy buen elo Y yo no sé como Este jugador puede tener Tan buen elo Con tan mal internet Pero bueno Eso me da igual Espero que os haya gustado Este vídeo Vale De pvp Ha sido una basura De pvp Y además No es que sea muy bueno Haciendo esto Entonces bueno Vamos a probar Un arranque de skyboard Vamos a hacer fabriche Vale Ahí está No sabes hacer fabriche Pues muy bien Este chico tampoco es que sepa jugar muy bien Vale Mira Y Y murió Vale Y nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Vale El like Entonces sí Este vídeo Sencillamente me gustaría que fuera apoyado Vale No es mi mejor comentario Ni nada Pero Me gustaría que este vídeo tuviera apoyo Vale Además cuando prepare Que puede que esté tiempo sin subir vídeo Porque Voy a estar preparando Y grabando partos No Pero cuando saque ese proyecto Ese proyecto Que Se siente cuando saque Va a estar muy bien Además el texture pack También va a estar muy bien Es decir El texture pack Es solamente una de las cosas Que vamos Que mejor me está saliendo Es decir El texture pack A pesar de que sea un nubi Para mí Como casi que es un logro ¿No? Pero bueno Sé que hay gente que hace mejor este texture pack Que yo Sé que hay gente que Buwespa mía Mejor que yo Ahí nada Como este Hay gente que tiene más pin que yo Como este Hay gente a la que se le puede coger el combo Y luego te lo revuelve Y hay gente que te viola con Pues yo voy cortando aquí Adiós Y luego te lo revuelve